a mí me encantan los asaltos porque siempre venís muy bien acompañados tomatito antonio carmona david bustamante y josé merced bienvenidos a la voz señor qué poderío es poder ir a roto el escenario con tu voz hasta pago a toda esa banda tienes una personalidad única es una verdadera maravilla tú cantas con el corazón con el alma ha sido alucinante llevo ya muchos años peleando y creo que me merezco esta gran oportunidad los coaches deberán elegir qué dos voces se quedan para la fase final vamos a elegir con el corazón a mí me ha cambiado la vida me habéis cambiado la vida de verdad de corazón la decisión es que se quedan en mi corazón para siempre